Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a compartir tres de mis recetas favoritas para hacer unos smoothies bien bien ricos. Se me antoja algo así fresco, con mucha fruta y rico especialmente en el verano, pero obviamente esto se puede tomar cuando les guste. A ver, en este platillo grande pueden ver que tengo una variedad de fruta bien rica. Esta fruta es mi fruta favorita. A ver, si ustedes ven algo aquí que no les gusta, cámbienla por una fruta que sí les gusta para que obviamente puedan disfrutar de estos smoothies. Y bueno, vamos a ver el platillo para ver el tipo de frutas que vamos a estar usando hoy. Tenemos arándano, tenemos fresas, tenemos mango, piña, frambuesa, también tenemos moras. Así es que ustedes escojan su fruta favorita. Vamos a empezar con estas. También voy a usar plátanos. Para mis vegetales voy a usar kale, baby kale o el side regular también. También voy a usar espinaca, baby espinaca o espinaca regular también va a funcionar para estas recetas. Tengo dos aguacates, pero solo voy a usar uno en esta receta. Y también voy a usar el jugo de un limón. Para que se bata todo voy a usar agua. También voy a usar agua de coco y también tengo 100% jugo de naranja. Vamos a empezar con la primera receta. Esta receta está riquísima. Es de tipo de frambuesas y moras y todo. Entonces este va a quedar un color moradito, bien rico y bien, bien sabroso. Entonces no hay medida específica. Lo único que estoy haciendo aquí es llenando el vaso de la batidora casi hasta el tope. Entonces póngale un poco de todo, un poco de todas las berries ahí para darle un sabor rico. Entonces hay que llenarla el vaso aproximadamente tres cuartos. Y aquí ven como tengo toda la fruta y voy a ponerle un poquito menos de tres cuartos de jugo de naranja. A ver, yo uso esta cantidad de jugo de naranja porque me gusta que quede un poco grueso el smoothie. Ahora si queda muy grueso, entonces le puedes poner poquito más jugo. Y una licuadora llena te va a salir tres vasos de 16 onzas y aquí estoy usando mason jars. Y así de fácil esa receta. Siguiéndole a la que sigue, este le estoy llamando un smoothie tropical. Aquí tenemos bastante mango, mucho mango y mucha piña. Mmm, qué rico, se me hace agua la boca. Entonces otra vez a llenar el vaso, entonces tienes que tener bastante fruta, pero sale riquísima. Así es que vale la pena. Aquí le puse dos plátanos y luego también voy a usar un poco de agua de coco. Aquí como la mitad del vaso. Vamos a ponerle agua de coco y una buena cantidad de jugo de naranja también. Y a batir, batir. Y como mencioné en la receta anterior, si queda un poquito muy grueso y no te gusta esa consistencia, entonces le puedes poner un poquito más jugo, un poquito más agua de coco. Es lo bueno de esas recetas que son versitales. Y de nuevo te salen tres vasos de 16 onzas cada uno. Bien, bien rico. Para que te duelen toda la semana. La última receta es una de mis favoritas. No está igual de dulce y riquísima como las dos anteriores, pero sí está muy sabroso. Obviamente este tiene puro vegetal. Lo único que va a estar de dulce va a ser el jugo de naranja, pero este es una buena receta para un jugo detox. En las mañanas, cuando no tengas nada en el estómago, este jugo va a estar riquísimo. Vamos a ver, tenemos apio, tenemos pepino, tenemos kale, también tenemos espinaca. Y aquí nomás métele, métele unos buenos manojos de espinaca y de kale hasta que ya no te quepan en la licuadora. Ya le había puesto la mitad de un aguacate. Aquí le estoy agregando la segunda mitad. Así es que un aguacate completo. Y también el jugo de un limón. Esto va a mantener el aguacate fresco para que no se haga un color feo el smoothie cuando lo tengas en el refrigerador por unos cuantos días. Aquí vamos a ponerle la mitad de jugo de naranja. Le vamos a poner el resto del agua de coco. Y vamos a finalizar con pura agua. Y así como ven, aproximadamente unos tres cuartos de líquido para que se bata bien. Ahora, esta receta es la única que va a necesitar que la licues por unos tres a cinco minutos. Como esos vegetales están medio gruesos, tienes que batir lo suficiente para que se haga una consistencia así bien, bien rica y no tengas pedazos de vegetales. Como puedes ver aquí, está todo bien integrado, bien batido. Así no vas a tener pedazos de vegetales. Así es que quieres que se vea así. Y esa receta también te va a dar tres vasos. Y a los niños, créanme o no, les gustan las espinacas. Así es que ahí estaban entrometidos probando de todo. Y bueno, a finalizar aquí tenemos nueve jugos. Y estas, estos tres recetas son mis recetas favoritas. Asegúrense de que cuando las acaban de hacer, métanlas al refrigerador para que se mantengan frescos y te puedan durar unos cuantos días en el refrigerador. Ojalá les haya gustado esta receta. No es nada difícil. Y si tienen un montón de fruta en el refrigerador, miren, pónganse a hacerse unos smoothies para que disfruten este verano. Gracias por ver mi canal y los veo en la próxima. Adiós.